El líder opositor Mohamed Basindwa será el primer ministro interino de Yemen. El vicepresidente Abdrabou Mansour Hadi ha nombrado a este veterano político de 76 años después de que el actual presidente Ali Abdelazaleh le transfiriera sus poderes el miércoles en Arabia Saudí y después de que el viernes los partidos de la oposición escogieran a Basindwa como el mejor para liderar la transición. La decisión de crear un gobierno de unidad nacional hasta la convocatoria de elecciones el 21 de febrero entra dentro de los planes promovidos por el Consejo de Cooperación del Golfo para Lleven. Los opositores que llevan desde enero manifestándose siguen protestando en la calle por la inmunidad que el Consejo se ha comprometido a dar a un presidente que lleva 33 años en el poder.